Ya tenemos alivios en el soporte y origen del último rebote. De hecho, si recuerdan, hemos comentado en las últimas sesiones, semanas, que tras el rebote, lo normal, lo lógico era volver a los 9.025 puntos, y en función de que este aguante o no, tendremos unas implicaciones u otras. Los mínimos de este miércoles se marcaron los 9.035, o lo que es lo mismo, la corrección se frenó 10 puntos antes de atacar el soporte. Como niveles de resistencia, ahora tenemos el hueco bajista de este miércoles, los 9.192 puntos, y por encima tenemos los 9.335. Tenemos toda la sesión por delante, pero lo que debemos saber es que cualquier mínima posibilidad de intentar construir un suelo de mercado pasa por respetar el soporte de los 9.025 puntos. No hacerlo nos llevaría a barajar como escenario más probable una vuelta a niveles cercanos a los 8.940, 50% retroceso, y por debajo de los 8.800 puntos, 61,8% de ajuste del impulso cista previo.